Amigos, qué gusto saludarles, soy Easy Spansai, Easy Deportes, feliz miércoles para todos ustedes. El año pues va volando, ¿no? Así que hay que seguir procurando hacer nuestras metas y nuestros sueños, hacerlas una realidad. Vámonos a compartir con ustedes lo más relevante de la Selección Nacional Sub-20, que se prepara para la Copa del Mundo de Indonesia 2023. El técnico Rafael Loredo ha hecho alguna convocatoria especial de algunos jugadores para estar preparados también para la cita mundialista. Gerson Sarceño, uno de los jugadores que buscará también ser parte de esta selección que viaje a Indonesia, y es por eso que se prepara fuertemente con el combinado guatemalteco para tener la chance de llenar la retina del técnico Rafael Loredo y así representar al país el próximo año. A continuaciones compartimos acá en Easy Deportes la entrevista con el jugador de la Selección Sub-20 de Guatemala, Gerson Sarceño, para que ustedes también puedan escuchar lo que ha dicho el guatemalteco en uno de los entrenamientos que se ha realizado en el CAR. Pues gracias a Dios, le agradezco a Dios por la oportunidad, gracias a Dios por haberme vendrado el privilegio de venir, mi primera convocatoria con el Sub-20. La verdad es que vengo a aportar, a buscar un objetivo claro, que es tener la oportunidad de ser uno de los incluidos en el viaje para el mundial. Pues uno de esos es el objetivo, buscar uno dentro de esas plazas, poder estar siempre al borde, darlo todo para que el profe se dé cuenta, y de que la verdad vengo a aportar todo lo que yo sé, todo lo que pueda aportar para el grupo para hacer beneficio del país. Pues la verdad me siento bastante cómodo jugando de medio centro, pero también se me ha dado la oportunidad de jugar de defensa central, también no lo hago mal de lateral derecho, entonces trato de proporcionar mi mejor juego, mi mejor postura para poder brindar lo mejor de mí durante la cancha y durante los entrenamientos, porque los entrenamientos yo sé que son algo cortos, pero bastante intensos, entonces trato de dar lo mejor de mí para seguir mejorando día con día. En especial el juego aéreo se me favorece, porque como lo dije antes, ser defensa central, se me ha dado ese privilegio de tener buen juego aéreo, y mi pierna hábil es la derecha, pero tampoco se me dificulta jugar con la izquierda. Sería una satisfacción muy grande tanto para el pueblo como para el equipo, y pues qué más da, agradecer si en todo caso se da la oportunidad. Eso es lo que uno busca, la verdad es que el compañerismo que nosotros tenemos, tanto en el club como aquí, pues tenemos que brindar lo mejor de cada uno de nosotros para poder seguir mejorando. Pues la verdad solo me dijeron que me divirtiera, que hiciera lo que a mí me favorecía, buscar siempre mejorando y que me divirtiera dentro del campo. Pues la verdad quiero seguir metiendo, seguir mejorando. Ayer fue uno de mis primeros días, creo que fue uno de los días donde me sentí con menos confianza, pero hoy al día de hoy me siento con mucha más confianza y poder seguir trabajando y seguir mejorando.